...y cuatro cero ocho sesenta y ocho, el teléfono de la radio, aló, muy buenas tardes. Aló, hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué fue de tu vida? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, a los años. Tranquilo, tranquilo, bandido, tranquilo, muy bien, y viendo ahí a los equipos cusqueños que... ¿Qué pasa con el Cusco, hermano? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Hay un terremoto. ¿Cuál es el terremoto? Cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que está pasando? No va más en Garcilaso, o sea, lo va, que los terrazas, ¿qué dirán ahora? ¿Qué lo han botado? No creo, ¿ah? Habrá renunciado Reynoso, ¿ah? Porque ya venía de ganar. Ha renunciado, así es, Marco. Ha renunciado por una mejor propuesta. Entiendo yo, porque en Real Garcilaso hasta ahora no hay nada oficial. Ayer estaba trabajando con total normalidad Reynoso, ayer. Ayer venimos trabajando. Te cuento, ministro, ya lo anunciaron acá en Lima, este oficial que ya se vinculó de... Hace una hora se ha vinculado ya de Real Garcilaso. Ha conversado directamente con los blancos que pueden seguir en México, me imagino. Claro, estaba, el papá me parece que está en México, ¿no? Pero el presidente estaba aquí el último fin de semana porque tiene problemas con el complejo, el complejo deportivo del Club Real Garcilaso está en problemas. Es otro problema que tiene Real Garcilaso porque, bueno, el INC ha intervenido en ese campo. Dicen que es una zona arqueológica y que, bueno, no pueden seguir construyendo. ¿Se lo está metido con el Estado? Algo así, pero, bueno, eso viene de hace bastante tiempo ya. Pero por eso te digo, ahí van a ir una multa de UIT, pero grandísima. Eso no es muy sencillo, ¿eh? Bueno, claro, entiendo, pero, bueno, el tema es que el INC ha intervenido después de siete años de construcción, ¿no? Ahora interviene, pero hace bastante tiempo cuando empezaron a remover las tierras, nada de nada. Imagínese. Bueno, ese es un problema aparte, ¿no? O sea, yo loco Martín para que, a ver, de repente, antes que se vaya, ¿no? Ahí le dio un plus, una benevolencia. Sí, tiene que resolver ese tema. Se le ha acumulado los problemas, aparte de que no va bien en el torneo Closura. No le va bien en el torneo Closura. Mejor le va en el Bicentenario, pero como que, como lo de Reynoso más, el tema se ha complicado mucho más. O sea, estamos llenos de problemas, Real Garcilaso. No, pero los Bicentenario, pero prácticamente en el aire, hay importantes en el torneo. Pero bueno, ahí está, y si están conformes con él y Barcilaso, bueno, en buena hora, ¿no? Pero creo que los equipos cusqueños no van bien, ¿no? Y Cienciano tampoco, ¿no? O sea, debería estar entre los punteros. Está segundo, Cienciano. A un mejor, el mejor técnico, y mira, ¿de dónde está? Cienciano está segundo. Pero debe estar que esté primero, pues, hermano. No es posible que no esté segundo. Sí, sí, pero bueno. Sí, pero está en carrera, ¿no? Está en competencias. No está fuera, no está fuera. Está todavía en plena competencia. Peor está Suyana, ¿no? Peor está Suyana, digo. O sea, digo, Cienciano está en carrera, en competencia, ¿no? O sea, ahí está, la pelea va a estar ahí. Ha quedado claro, ¿no? De que va a estar Santos, Cienciano, Grau y, bueno, y Guaral. Santos, sí, bueno, Santos está dando la hora, ¿no? Definitivamente. Ha ganado puntos de visitante y ya no es la... ya no es sorpresa, ¿no? Y es casi una realidad, Santos. Y va a pelear hasta el final, me parece, es un buen equipo. Sí, ya no es el patito feo, ¿no? No, no, para nada. Con la décima parte de lo que gana Cienciano, imagínate cómo está el puntero. Imagínate. Entonces, un llamado al señor Quintanilla, a toda esa gente, ¿no? Quintanilla que ha sido este jugador. ¿Qué pasa con Cienciano? ¿Por qué no lo ponen ya en los primeros lugares? Y eso es lo que debería hacer, ¿no? Agrionico, Agrioni, Agrioni. Agrioni está... Americano y todo. Claro. Habría que... O sea, me debe decir algo más, ¿no? El tema es que... El tema es que en la Liga 2, los equipos que han campeonado han venido de atrás, ojo, ah. Han venido de atrás. Salvo el año pasado, creo, donde Vallejo fue el líder de punta a punta. Lógico, lógico. De ahí algunos vinieron de atrás. Canto al lado, me acuerdo. No, fue parejo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo. Bueno, como te digo, el tema ha sido lo de Juan Reynoso, ya renunció hace una hora. Así que ya prácticamente mira el tuit, invito a que vienes al tuit de Puebla, pone la foto de él y dice... Sí, sí, ya estoy revisando toda la información. Hoy en la mañana, incluso, ya se sabía. Pero... CTC. La verdad que ya está dentro del equipo de Puebla, Juan Máximo Reynoso, me parece muy bien, ¿ah? Me parece muy bien que he dejado Garcilaso y... Y bueno, ojalá que pueda Garcilaso conseguir un buen técnico, ¿no? Y no esté votando tanto técnico, me despreciendo... Si no lo votan, renuncian. Si no votan, renuncian los técnicos. Bueno, al menos siquiera se ha desvinculado, ¿no? Bueno, sí, bueno, estoy revisando un poco la página oficial del Club Real Garcilaso, no anuncian nada, ni siquiera dicen el agradecimiento, nada. No, no, recién nacido hace una hora. Sí, pero ya bueno, el club debería anunciar mucho más antes, ¿no? El club debería anunciar mucho más antes. ¿Cuánto? Está la primicia, primicia, Garcilaso. No, la mañana ya se sabía, solo que ahora lo acabas de confirmar. Pero está bien, vale, vale la información de última mano, correcto. Claro. Se va a Reynoso. ¿Quién será el que reemplaza a Reynoso? Va por su cuarto técnico. Sí, bueno, ahora vamos a... No, difícil, difícil. Reynoso debe estar con las maletas rumbo al aeropuerto ya, en este momento. Eso ya lo manejaban seguramente en los últimos días. Sí, pero yo creo que esto no es de hace poco. Y respecto a Bolivia, para finalizar, Marquitos, no creo que Mosquera. Tengo una fuente que me habla de que César Farías está a un 80%. César Farías. El venezolano, ¿te acuerdas de él? Sí, 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 claro. Claro, que dirigió Venezuela, que estaba por dirigir a la selección de Panamá. Pero Mosquera está en el bolo, pero Mosquera está en el bolo. Eso es un hecho. Incluso tenía un acercamiento ya. Para el viernes, que se volvió a llamar, ahí vamos a tenerlo las caras, ¿no? Claro, pero estaba en el bolo. La federación quería antes, hace semanas atrás, lo que lo querían a Mosquera. Mosquera estaba respetando un poco. Sí, sí, sí. No, no, que nada que ver, ¿no? O sea, como técnico es muy bueno, o sea, al menos se le recuerda bastante a Huancacho, ¿viste? Pero, como te digo, a veces se excede, sufló, los descenso, eso. Y lo mal resultado que fue con Royal Party, creo que no lo han acompañado mucho, como para sostener un llamado a la selección boliviana que es mayor peso, ¿no? Mayor relevante. Sí, pero ¿quién levanta a Bolivia, no? ¿Qué técnico puede levantar a Bolivia? Bolivia está en una etapa, pero las peores etapas a nivel de selección. O sea... Es lo que pasa que está en cambio. ¿Qué entrenador? Claro, está en cambios, perfecto, pero... Es una selección de gusto, de Gareca, ¿no? Y no, Bolivia es una selección que está queriendo cuajar, y que de repente... Hace años que no... Había en su época, ¿no? En su vida, 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 ¿no? Por eso, por eso digo, Bolivia está... Está inmerso en una tremenda crisis, ¿no? O sea, ¿qué hace en Copa Américas? Ya nos mete pelea en eliminatorias, pese a tener la altura. Por eso digo que el técnico que asuma la selección de Bolivia es bien complicado. Tiene una tarea muy, muy difícil, sinceramente. Sí, 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 hermano. Para finalizar este parquito, esperemos que la selección que también está la convocatoria de los jugadores, traiga sorpresas, ¿no? Porque ya Guerrero es un jugador que ya de 35 años está en el local de su carrera. Parván, igual. Y hay jugadores que ya prácticamente no están en su equipo, se van a vacacionar a Arabia, como el que hace Carrillo, o de repente uno que otro que ya no está jugando ni siquiera titulado en ese equipo, que ya necesita con los Beto Vasilva, con los Siucho, con los Carcaterra, que son gente que ya pues no han dado tiempo a la selección. Y de repente, incluso me incluyo, yo me equivoqué con respecto a Montes, lo reconozco al aire delante suyo, porque pensé que Montes iba a ser goleador, pero mira, es una decepción, pero también hay que tener en cuenta, mi hermano, que no había un lanzador, ¿no? No había nada, ¿no? No había nada, no había nada, no había ni técnico, no tenía ni técnico. Caduca, decadente, ¿no? No tenía ni entrenador, ok. Como te voy a repetir en mi hermano, levante cabeza al señor Dereza y pueda traer, por ejemplo, me gustaría a Marco de Chucha, ¿viste? Te hace, el jugador, ¿viste? Ya. Entonces, convoque a gente nueva, por ejemplo, si se trata de probar adelante, puede ser Raúl Ruiz Díaz, puede ser el chico de la torre de Cantolao, o me gusta mucho, me encanta, me aloca porque es por su porte, porque es tía morena, morenaje, alto, fornido, así como le gusta a Walli, este, que también puede ser, este, una alternativa joven, él, fuerte, buen biotipo para su tía, Pablo Guerrero, ¿no? Muy bien, perfecto, sí, bueno, venemos, ¿cuál es el cambio generacional que plantea Gareca, no? Para de aquí a la próxima Copa América, bueno, el próximo año, y hay una Copa América más, y sobre todo el inicio de la eliminatoria, algunos cambios se tienen que hacer, es cierto, algunos cambios se tienen que hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad para llamar, gracias. Perfecto, muy gentil, ok, listo, gracias, muy buenas tardes. Tenía que ocurrir para que Reynoso acepte la propuesta del fútbol mexicano, del Club Puebla, lógicamente, rescindir su vinculación con Real Garcilaso, ¿no? Y en estas horas, en estas últimas horas, esto es lo que pasó, ¿no? Reynoso rescindió contrato con Real Garcilaso, es la única forma de que pueda desvincularse y pueda aceptar la propuesta del fútbol mexicano. Bueno, Juan Máximo Reynoso, ¿no? Reynoso, esta tarde llegó a un acuerdo, dice, con la directiva de Real Garcilaso para su desvinculación con el Club Puebla, el estratega nacional viajará en las próximas horas a México. No, hace una mala campaña a Reynoso, en él clausura, y toma la decisión de aceptar la propuesta del fútbol mexicano, justo cuando Real Garcilaso, digamos, trataba de meterse en la pelea en el torneo clausura. Sobre lo mojado llueve, no, la salida de Reynoso, ¿cuánto puede perjudicar a la campaña de Real Garcilaso? Creo que bastante. Un entrenador que va a llegar, no sé si mañana, imposible, será ya la próxima semana, hay que elegir al replacante de Reynoso, no va a cambiar esto o va a tener que adecuarse, adaptarse al plantel, el plantel al técnico, y no pinta bien la campaña en el clausura y en el año en general para Real Garcilaso, luego la decisión de Reynoso de dejar la institución celeste. Tenemos comunicación, 3 con 16, aló, buenas tardes. Hola, mi estimado, ¿qué tal? Buenas tardes, hola, te estoy chido, cárate. Soy un oyente nuevo que ahí los amigos me están pasando para escuchar su radio y te voy a escuchar de las informaciones, mi estimado. Oye, sí, sobre Reynoso, yo creo que sobre Reynoso ya era de esperar, mi estimado, por los problemas que se venía con el Garcilaso, con los dirigentes. Sí. Pero Reynoso siempre suena hacer así en todos los clubes, mi estimado, cuando va a dirigir, siempre tiene unos problemas así con los dirigentes. Ya. Entonces, es una perla más que también Reynoso no ha subido, no ha sentido manejar bien el grupo o con los dirigentes. Pero bueno, mira, ahora Mosquera dice que puede llegar a Garcilaso, ¿no, mi estimado? Bueno, es un poco complicado el tema, ¿no? Mosquera lo que se sabe es de que ha dejado de dirigir y al Royal Party de Bolivia y muchos lo vinculan como candidato para ser de la selección de Bolivia, pero Mosquera es un técnico libre, ¿no? Que podría ser una opción. Eso está claro. Claro, claro. Como tiene que ser un técnico libre. Pero no te queda bien, mi estimado, porque hoy día en la mañana en Raúl Maraville, en Super Deporte, en el Correo, le entrevistó que... Ahorita va a terminar, ¿no? De la entrevista dijo, ¿usted me gustaría ir a Cusco? Sí, me gustaría que también está en Garcayo. Entonces, eso me dijo que podría tres días, o tres días, o tres días, o tres semanas, quizás sea ya un técnico de Garcilaso. Puede ser, ya eso depende de los dirigentes, ¿no? Claro, el encontrar un técnico, miren, estamos ya jugando, se viene la fecha cuatro del torneo Clausura, ¿cuándo llegaría el técnico? Acá al Cusco, ¿no? ¿Cuándo finiquitarían ya la contratación de un nuevo entrenador en la marcha de un torneo que no es favorable para el Real Garcilaso? A ver si el acumulado está muy atrás en el acumulado. Ahora, en el Clausura ha ganado recién tres puntos en tres partidos. Digamos que la cosa es muy complicada y peor aún con la salida de Reynoso, que creo que va a perjudicar definitivamente la campaña. Ojalá de que el técnico que llegue sobre la marcha de un campeonato que no le es favorable al Real Garcilaso pueda hacer algo, ¿no? Y pueda levantar en el cuadro del Real Garcilaso. Sí, claro. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho, te escucho, sí. Ay, ya, ya, ya está de cara, ya, ¿no? Ojalá, pues, ojalá que nos quiera que haya hecho una campaña en Bolivia con un equipo chico, a pesar de todo el agradecimiento que tienen los bolivianos. Pero bueno, ahora que debería no haber técnico del Garcilaso, ojalá que los dirigentes también se pongan más de corazón y hay que trabajar también, pues, esos, 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 esos problemitas también a veces, el club, los jugadores y el técnico, el comando técnico, no debe trabajar así, pero vamos a ver, que el proceso de todo el día, Mosquera, eso, que el otro, lo debe trabajar, porque él también le ha demostrado en bancario y ha hecho buena campaña. Y vamos a ver que ojalá que con Garcilaso esté ahí entre, entre la pelea. No digamos que sea el campeón, sino que esté entre los seis o cinco. Cuando debería estar aquí Garcilaso, sabiendo que está yendo mal, debería pensar, quedar entre los seis primeros. De ahí, ya, ya, el próximo año, estar entre los mejores, así, superarse, poco a poco. Eso es lo que yo he pedido a varios, a varios, a varios, a varios clubes, dilacionados con ellos. Sí. Eso no es importante para llegar a la cima. Trabajar en silencio. Trabajar en silencio. Trabajar en silencio. Y si sigan aquí, mandarle saludos a Metallica, a Marco de Azurco, y a Yanchal Antitarela, a Rubén Malca, y que estamos en los grupos de LASA. Perfecto. Saludos a los chachos. Perfecto, gracias. Muy buenas tardes. Muy gentil por esa comunicación. Bueno, Roberto Mosquera, digamos, no está descartado. Es un técnico libre, es un entrenador que acaba de dejar de dirigir el Royal Party. Muchos lo vinculan más con la selección boliviana, pero parece que en la Federación Boliviana de Fútbol ya tendrían el reemplazante, el anterior entrenador. Es bien difícil, pero bueno, porque nos ha tomado un poco de sorpresa la decisión de Reynoso de resolver su contrato con Real Garcidazo. No, estamos de acuerdo en eso. Nos ha tomado de sorpresa. Antes del inicio del torneo clausura, muchos estaban en discrepancia con el trabajo de Reynoso. No estaban de acuerdo. Reynoso no venía haciendo una buena campaña, pero la dirigencia decidió mantenerlo, porque el señor Reynoso tiene contrato hasta el año 2020, o sea, todo el año 2020 más. No, ahí hay una cláusula de rescisión. ¡Incregado! 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 Gracias por ver el video.